¡Siguen matando! ¡Siguen matando! ¡En los lados! ¡Se viene Cristalito! ¡Cristalito de San José! ¡El pepito en los 18! ¡Fuerta! ¡Fuerta, sí señor! ¡Ahí está! ¡El repasco! ¡Por los pies, los santes! ¡El otro sigue arriba! ¡Lo está matando! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ahí está el segundo aire! ¡Se coloca! ¡Está peleando Cristalito! ¡Lazos! ¡Vámonos!